¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡La tímida, la tímida! ¡Eso está bonita! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa la rodicia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Felicidad! ¡Uh! ¡I'm going to sing it! ¡I'm going to sing it! ¡I need a chump! ¡En esta bella tu alma! ¡Los más sencillos amigos! ¡Esta noche te acompaña! ¡Saludos y desean! ¡Un lunes de felicidad! ¡Ya para mi parte desea! ¡Vamos! ¡Vamos! Que... Ya fueron tan bobollos. ¿Quién les sonció? ¡Ellos mismas! ¡No me pedas para meterlo! ¡¡Cumpleaños, Cynthia species! ¡¡Cumpleaños, самый feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!